¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Moisés, no quieres perder con nosotros! Debería ir a dos. Pero por otro lado. Pero por otro lado. ¡Eh, mira! Hay un puesto de Panama City. Ah, pero creo que es Panama City. Ese no es nuestro Panama City. Olvídate. Ese es otro Panama City. ¿Recuerdas? No te preocupes. Es que esta ciudad se ve demasiado bien hecha para el Panama City. ¡Qué un juego! ¡Ponemos nuestro Tampano! Cuidado que te cancelan. Estás en vivo. Ok, y... Que prácticamente me voy a... Dale pues. Invítame. Ok, chicos. ¿Qué vamos a jugar? Sí. Dice Milagro que Gabo está jugando LOL con nosotros. Un martes. 4 de agosto. No, Pedro va a recordar esta fecha. Yo estaba retirado de jugar LOL y bueno. ¿Por qué te puedo? Ok, señores. Oigo una recaída. ¿Qué van a jugar para aportar? ¿Qué puedo elegir? No sé lo que estás tratando de decir. Te voy a ir a este. Dale pues, yo te... Yo te soporto, guapo. Ah, tú damos un tiempo. No sé. ¿Quieres tú? Dale, dale, dale. Pues tienen un grupo bastante gente de este... Tu grupo marido. No, no, no me digas nada cuando aparezca mágicamente un rabado de mí. Tú sabes. Es para protégete. Tranquilo. Tranquilo, no voy. Eso no me molesta. Sí, para ganar. Ya, te mande la invitación chico. Ay, qué bien. A ver, si quería elegir un galeón chiquito. Hay que ver si este man acepta el otro muchacho. Ok, vamos a ver qué me llevo de aquí. Marcos. Bueno, Marcos, si este man no acepta, vamos a cambiar de barco. Cometar. Claro, no. ¿Estás invitando a los chicos? Sí, pero no aceptaron. Voy a poner el barco pequeño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, hijo, Pedro. Ay, ¿sabes qué? Leí que el lenguaje pirata es mentira de las películas de Disney. Disney. Imagina mi asombro. Supuestamente los piratas hablaban como los marineros normales de Inglaterra. No, decían ARMY, marinero de agua dulce, ni nada de eso. Sí, de magia. Me estás tratando de decir que las películas no son las realistas, Pedro. Sí. En realidad estoy bastante sorprendido de que lo pensara sabiendo de que muchos de los piratas eran corsarios franceses y británicos. Y todo eso de la jerga pirata viene de la película en la isla del tesoro de Disney de los años 50. Pero si uno no es pirata, ¿verdad? A mí, güey. Podemos ir, hacer como en Sopar, e irnos a... A Somalia. A Somalia y ser piratas en Somalia. Voy a buscar un paso con agua. Pero... No deberíamos bañarlo. ¿Por qué? No, estamos hablando de ser piratas, no de ser... ¿Cómo se llama? Otakus. Jugador de Smash. No, te... Dije... No, no, los jugadores de Smash son pedófilos. Exacto. Lo siento. Me estaba preocupando de que estás confundiendo conceptos. Recuerda, eres jugador profesional. Ah, sí, entonces todos los profesionales son... Yo siempre he preguntado, ¿por qué las mujeres salen con la suya cuando tienen escándalos de abuso de menores? ¿Por qué? ¿Por qué son mujeres? No, pero la tipa que se... Si ellas se excitan, en realidad no hay nada físico ahí que ver. También la cancelaron. ¿Sí la cancelaron? Sí, también la cancelaron. A la tipa que se... Que se cogió al chiquillo de 13 años con que tiene cara de bebé. Bueno, que tenía cara de bebé. Sinpai se llama. Chicos, le dan esto crimen, voy a borrarla. Ella es una compañera de escuela y su hija acaba de cumplir 14 años. ¡Me encanta! Espérate, las matemáticas no dan. Las matemáticas no me están dando. Algo anda malo. No, joder. Sea lo más gracioso. Ok, Desmara, tú tienes 27 por lo alto. Ella tiene como... Uno o dos años más grande que yo. Pero tienes que recortar todavía las cuadras. Sí, ella tiene como 13. Oh, wow. No. Oye, ahora que te dices eso... Mirenlas, mirenlas. Miren en su dirección y burro. Yo ya estoy viviendo. Voy a borrarla. Dale, dale. Espérate, espérate, todavía no, todavía no. Ah, ya, ya la vi. Wow. Parece que era hermana. No, mentira. Mira, lo único divertido de eso es que... Ella... Ella no se pudo divertir en su vida porque decidió tener una hija. Wow. Bueno. Ella lo decidió, ¿no? Que la ve, tía. O sea, decidió ser... No creo que... No creo que a esa edad ella decidió. Tú sabes. Sabes. De lo más gracioso, pero no sigue filmando. No nos damos cuenta. Dios mío. Se llama KT Fernando. Se lo merece, entonces. Si yo estoy desde la cama de Juan Capito... Dios mío. ¿No te diste cuenta? Yo. No sé por qué le siguieron golpeando. Perras. Entonces, pero no va a que esté la misión, ¿no? Si, si, si. Sabes que... Si no... Si no nos confidamos ahora, ese... Heimer va a ser un pain in the ass. Wow. No fue que cree que ya... Ella tenga aquí 14 años. Mira, ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuántas veces... Te tengo que enseñar esta lección. Y viene todo. Bueno, Gabo. Bueno, Gabo. La cancelaron al final, ¿no? Me dijiste. La cancelaron. Sí, la cancelaron. Ahora... Creo que es mala idea pasar por aquí. Sí, igual. Don't cry for me, Argentina. El año que cancelan a todos. Ojalá. Heimerdinger y Trace K. Me encanta que están hablando de los carnavales. Qué chico. Porque vamos a decidir... Tú parmea, tú no te preocupes de ello. Yo dije que wow. De verdad no va... De verdad no va... De verdad está tan preso si lo van a ganar. Me va hasta mí oye, te la chantal. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Pedro está prendo viewers. No, no. 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 Pedro como que se fue a comer y dejó la cámara ahí puesta. Oye. ¿Cómo falle eso? Coño. Vaya. Imagínate, antes de los 30 tu hija ya se habrá graduado de la secundaria. Oh, habrá salido embarazada. Ay, Dios. Wow. Savage. No tienes ni tiempo que ahorrar. Es una manera fácil de ser mi abuela, bro. No, no. No, no. Volví. Papá, ¿crees que? Vieron una teoría de la explosión de Beirut? Son los judíos, Tilo. Papá, ¿crees que subí el que hice? Si, dice que. La última que leí era que si fueron una vaina de fuego iniciales que estaba cerca de un depósito de nitrato. Eso explicaré muchas cosas. Choco, ¿quieres farmear o hacer modo historia? ¿Pero por qué tú tendrías un depósito de nitrato cerca de una vaina de fuego inicial? No sé. Choco, ¿quieres hacer modo historia o quieres lutear? Ah, Choco. Cuando jugamos con más gente nos pagamos. Nitrato de amonio. Que estaba almacenada en Nuevo Bordeaux. No sé. La verdad no sé. Desde 2014. Muy odio, Gabriel. Muy historia. Muy historia. Creo que era así, muy historia. Después lutea. Tengo que botar. ¿Oíste? 1700 toneladas de nitrato de amonio. Esto fue lo que explotó. Por eso estaba el fuego rojo. Sí, es que eso es lo que todo el mundo dijo. Que posiblemente la explosión como se notaba de ese color roja significaba que efectivamente... Tenemos que buscar hacer lo mismo que hicimos ayer porque no se guardó después. ¿Oíste, Choco? Sí. Sí. Sí, porque no tenemos las páginas del... Las páginas del... Las páginas del... Del... Del barquete. Del barquete. Ajá. Otra cosa, Choco. Estaba viendo unos tutoriales que dicen que cuando estás aquí en la puesta avanzada lutees. Que busques toda la madera, balas de cañón que encuentras en los barriles. Para los perrones que se traigan. Hay comida también. ¿Me voy a sentir ahorita? Hay comida también mientras... Tienen la boca llena, dice. El de que... Jajaja. Bueno, ¿cómo se llama? Es que... Es que la... Pero... Están diciendo que fue por una... Máginas de juego artificiales. En ese sentido, pero... No, o sea, eso fue una parte de toda la explosión. Para mí fueron los judíos. O sea, para ti todos son los judíos. No sé. Es que el impacto se vio demasiado... Yo no pensé que iba... No sé. ¿Máginas 7 y 8? ¿Cómo se llamaba? ¿La isla de Choco? ¿Cook? No sé qué. N3, N2, salgo ahí. Vamos allá directo. Dale, pues. Voy a... Voy a cargar los cañones. Simplemente fue el... El detonante. ¿Ya pusiste el rumbo? Ya fue... ¿Por qué? Al ojo. Algo que aprendí que tengo cuando suelo hace un rato... Como? ¿Cómo? 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 Me dio miedo. No me había dado cuenta que le habían por ti. Oooooooo. No sabía. Que Choco puede ver el mapa desde el timón. ¿En serio? Sí. No tan tan rápido, pero... Es mejor que bajar la escalera. Ajá. ¿Y esta hermosita? Parece que... Parece que... Debe haber un evento cerca. Tal vez... Un tiburón o algo. ¿Qué tal? Hecho con el primer... ¡Hay un barco al lado! No dispare. Son carabera. No van a hacer nada. ¿Estás seguro? No son jugadores. ¿Cómo se hacen outfit la vela? Creo que son NPCs. No, no... No van a ganar nada. Son esqueletos. Mira, son esqueletos. Me dispararon Choco. No son... No, no. No están atacando. Ahí está, se dispararon. Ahí está, se dispararon. Juan nunca fue una opción. Maldita sea. O escapen, siguen el rumbo y eventualmente lo van a perder. Choco, no puedo... Tienes que girar a la izquierda. Que no le... El mismo barco no... Pero contame tu barco. No, no... Espérate. No, el ángulo... El barco no me deja. Ahora sí, Pedro. Apúntale. El ángulo no me dejaba. No tengo más balas. Espérate. Ya. Ya tengo balas de cañón. ¿Quién me pone a querer? Eh... Revisase si nos estamos hundiendo. ¿Qué? ¡Wow! Ya. Es que nos están disparando unos barcos. Le di. Le di. Le di. Le di. Ya le di. Le di. Dale de nuevo. ¿Estoy bien eso? Esperate. Esta bien es manual. Patezalo. 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 Le estoy dando. Le estoy dando. Yo tengo ulti. Patezalo. Chico. Casi me muero. No le di. De ahí. Si le di. Adelante no. Rompele el mastro. Le voy a llenar eso. Le di. Le doy. Le di. Le di. Le voy a atacar. Le voy a ir para un magrito. Le di. Le di. Le di. Le di. Tengo balas, esperate Creo que ya se esta hundiendo, puedes acelerar un poco a la izquierda Uy vale incendiar a choco Que paso? Nos hundimos Si, saca la cubeta Ve tio empieza a... No ya, ya choco saco todo el agua De vuelta Choco, Choco, Choco... Choco, 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 Choco... Espérate Se va a caer, cuidado Ya nos hundimos Usted tambien lagueado o algo asi El barco se hundió Es que mientras yo disparaba, alguien tenia que tapar los huecos. Pero alguien tenia que manejar. Ese era el problema jugada de dos personas. Pero el otro esta demasiado grande. Hay que ir pando en la sirena. Osea no sera demasiado pretty WTF. Puedes treparte el barco. No, no trepate el barco y entre el barco de ellos. No, si vas a la sirena te tira al puesto de bolsar. Cuando tu caes al agua, cuando caes al agua, las sirenas te rescatan. Vamos. Me sorprende porque yo pensaria que fuera tu saber. La sirena te interesa comer. Porque aparecimos aqui. Imagino que este era el checkpoint. Tengo ulti, podria entrarle. Saben, puede haber intentado robar el barco de los esqueletos. No se puede. Era mas rapido. Si se me puede. No, ese es tu barco principal. ¿Eso que vamos a hacer? Cuando se roba el barco es puyendo. Tu le puedes robar el barco a otra tripulacion. No. Si lo puedo usar pero que vas a hacer con eso. Si te montan tu barco, cuando no lo estas usando vas a perder. Y todo mi familia esta viendo. El stream de si estoy en la cama de Juan. No, la vaina. Si, eso mismo. Si, eso mismo. Esta emocionada porque el muchacho de Colón. No se que. Esto tambien. Toda la semana. Una vaina ahi. Ehhh. Ehhh. Yo me llamo. Yo me llamo. Es una serie o algo no? No, es un reality show panameño. No es un reality show, es un vaina de concurso. Hay que estar pendiente. Pa. El odio de bestias. Que fue eso? Eso y los shows de la mañana. Si, yo lo reparo. Llegan noticias. No, esta la cascara. Iba a ir a hacer Da Flow. Ehhh. Montéate, montéate. Montéate, montéate. Yo no voy a escuchar nada de Da Flow aqui. Ehhh gracias a Da Flow yo vi. Yo vi The Conjuring 1. En el cine. Igual es Da Flow. Igual es Da Flow. Ah? Igual es Da Flow. Ni me acuerdo que tuve que hacer para ganarme de Bogueto. Vamos a poner música muchachos. De Da Flow. Cállate. Ponga de J Balvin con Bob Esponja. Esta cae totalmente con esto. Esto esta hecho con Unreal Engine 4. Este? Este juego. Al inicio del juego te sale el logo de Epic. De Unreal. Es que es la mala agua. No, yo creo que todo el juego esta hecho en Unreal. Va a venir la Quijana y no va a hacer triple. Ah no. Seguirá la. Pero esta en vainas privado o esta en un server? Ehhh. No puedes jugar privado. Lo que puedes jugar privado es la tripulacion. Siempre te va a poner con... Con... Online. Pues con gente. Ah ok. Ejemplo. Es un PEP continente que tuve alguien ahi. Pues... Mira Juan. Estoy como tu de burgués. Pescando. Con el yate de tu papá. Wow. Estas como... Estas como el mando de Coco de Mar pescando. Yvain. Agarró el pequeño. Ah eso estaba bien pretty. Cómo fue cierto? ¿Ah? Taba pretty. Cierto. Eso fue en Coco de Madre. Ya yo yo. Yo dudo que él esperaba que eso se debiera pasar. Yo creo que no bajó porque los manes que están ahí se entro lo iban a robar. No, no es aquí. Falta... es una isla... Panamá. Eso está pegado a Panamá. Ah, recuerdo las rocas. Recuerdo que había... estaba cerca de unas rocas. Choco, eh... Pa' que sepa, siempre ten... balas y... y madera por si hay que reparar el barco. Yo estoy navegante, capo. Ok, se me perdieron los robots. Y está tan en mito, no sé qué se hicieron. Perdón, es dragón. Está tan en mito. Mira, eh. Dime, Crusty. Ya estamos llegando. Faltan como 20 metros. No. Me saqué toda la comida de Panamá No pa' eh. Pero es una isla con una ropa en el medio. Te las haces de memoria. Si. Creo que igual. Dime, Crusty. Ahí está la isla. ¿Cuánta gente está en un server? No, no, no sé. Choco, ¿tú has averiguado eso? Si... si cuántas personas tiene... Tiene Chaco. Choco, ¿tú has averiguado cuántas personas hay en cada servidor? 20, creo que es. Y viene la Kiana. Se aparece a Destiny entonces. Creo que es recto, Choco. ¿Dónde están las palmeras? Ahí es donde casi te mata el tiburón. Y se la llevó el tiburón. Casi te mató, te quitó la mitad de la HP. Le pasaron bastante el agua. Si, Rer se pasó con el agua. Tú sabes que si usas el astrolabio de novio puedes navegar con las estrellas. Esta es muy grande yo creo. Esta no es entonces. No sé. Me mentiste, Pedro. Pensé que era esta. Hay carabelas ahí. Hay un... Hay un... No, falta más, falta más, falta más, falta más. Falta como medio kilómetro. Me equivoqué. Soy una mal Nami. Choco por la plena de One Piece. We are. We are. Ey, entonces esta es la gran línea. Ey, ¿por qué te quedaste caminando? Oh. Mira, me encanta que la luz... Entra al agua y... Y nada más la parte de arriba. Ajá. Oye, mi hermana tiene un parking en su casa para ver el programa. Wow. Oye, oye, eso no la pueden multar. Son los vecinos ahí al lado. Da igual. Multa. Ey, Choco, ¿ya desinstalaste discómodo? Lo estás pasando en... AS. Ya lo le pasé todo. Ya, ya le sacaste el platino y todo. No pude sacarla eso en algunas misiones, pero así se quedó. Y ya vas a jugar... Redención, Muerte Roja 2. No. Voy a jugar Horizon. Horizon. Creo que es mar... ¡Chup! Esperaste. ¿Te reíste? Si. Espera. Adiós. No, 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 choco. No, 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 choco. No, 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 choco. Si. Si, tira la ancla, tira la ancla. Me agarra, dice que hay un delay cuando Pedro dijo eso, aún el barco estaba... Si, es que hay un delay. En el stream tiene como un minuto, Juan. Eso, qué botón. Es imposible que sea en vivo, en tiempo real, Juan, en exacto. No, no, no. No pensé que iba a ser bastante tiempo. ¿Esto es un cable de onda o qué golpeo? Un cable de onda. Gracias, choco. Yo subo el ancla. Sí. Usted tiene... Se tiene un desculta. Oye, ¿por qué? Porque, ¿ustedes cuando se crean un avatar se lo hacen hombre o mujer? Hombre. La mayoría de la vez. Depende del juego. Depende del juego. Por ejemplo, ¿en un juego pirata? Si, en Pokémon. En Pokémon yo siempre juego a las chicas. Ah, ¿y, y, y quieres ser una chica linda? Obviamente. Claro. Dios mío. Choco, tú siempre eres más hombre, ¿eh? Tú siempre te querías hombre. Ey, ¿leíste lo que puso Moisés de la gente que quiere cambiar la aritmética y la matemática? ¿Ahí? ¿Por qué estás tan trigger de eso? No entiendo. Me molestó bastante, pues. Sí. Sí, sí, sí. Quieren cambiar. Eso está hecho por gente que no sabe su manera. N3, se puse otra cosa. Ahora el timón. Off. Ay. De verdad, vamos por allí. Ya, ahora sí. Y esa gente sí demora, demora para comprar la isla. Ah, bueno choco. Unos males decían que por qué 2 más 2 igual a 4. Que eso es del heteropatriarcado. Wow. Que esa vaina no puede ser números exactos. Que tiene... Que se puede interpretar como los transexuales con los géneros. LOL. ¿Es así? Sí. Como no... No vi toda la conclusión. Pedro, te va a cacelerar, Pedro. Sí, te va a cacelerar. Me vale perca. La matemática es exacta. La matemática es exacta. Tengo que ir al sur-este. 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 Ok. Ay, Dios mío. Yo no me fajé 10 años en el UTP para que me digan que la matemática no es exacta. 10 años Ay, ¿s serio? 10 años... ¡Pedro! ¿s serio? Todavía no puedo contar como que ya acabaron. ¡Cállate! ¡Ah, s***! ¿Tienes querdeste verdad, choco? Sí. ¡9-0! then, por una plena, Choco. Tócate de understands Wumpies. Te estoy diciendo. ¿Tú crees que es regajo? solo un poquito para la derecha un poquitito un poquito pero no oye, es mas dificil de lo que parece es que la vela la vela no me deja ver se va a caer la silla yo creo que estamos en contra viento vamos a ver como esta ponla a la izquierda porque creo que el viento esta yendo de derecha a izquierda mira ahora se va si ahi esta viste va ahora que driftear, tira el ancla para driftear gas gas full sur full sur Diana esta metido por aqui Diana monster Diana monster dice gente que se relaja navegando y que se duerme y todo gasta un barco pirata creo que ese es el objetivo del juego pero... uy dios eh choco entonces quien va a ser capitán yo soy capitán entonces yo soy el contramaestre nooo yo tengo que ser capitán y yo soy el contramaestre contramaestre oye hay que meternos en el personaje choco tu viniste de una... de una... de una... de un barco de esclavos de africa y yo... naci de un... de un español y una... y una inglesa y una inglesa si me teñí el pelo te faltaba un ojo que pasa no yo tengo el ojo bizco Kiana no ni pin pero capitán yo no tengo la culpa de que mis padres sean mestizos mira eso mil extrais hay algo a la derecha ahora si me voy eso es una señal imagina que es una misión la Kiana cree que me va a matar como que marco a ti este juego no es como un MMO parece... me recuerda mas a Destiny porque Destiny... creo que también son como 30 por servidor una una así por partido un poquito a la derecha la idea es lutea pues derecha me dijiste estribor choco estribor capitán estribor estribor no pero si tu estas manejando Pedro tu eres un manejero de agua dulce me da asco me da asco todo lo que esta pasando en este momento con Pedrito tu me vas a decir a mi como navega en mi barco esta en la isla? no la veo, no buscaran lo vas a ver vas a ver Pedro estribando con un parche veo una roca pero no veo la isla con las palmeras que vimos la vez pasada ah es esa si tienes razón la primera isla era la primera isla no la segunda es esa pues la que esta a nuestra derecha a estribor izquierda vete a la izquierda dale pues peguenle se acuerdan que la ultima vez los atacaron los tiburones no lo suficiente no lo suficiente esa es no esa no es al frente de nosotros si dame el timón chico porque no la exploran y miran si la isla agarra, agarra el dragón, agarra el dragón avise ya la vi, ahi estan las palmeras porque vas a caer de nuevo tierra vista ya me subí un poquito la vela voy a tocar la campana que encontramos tierra ahi pero no recuerden en que parte exactamente estaba el barco ok tira el ancla y yo voy a explorar tu te quedas aqui aguantando a ponerlo mas recto hay que garado ay creo que te encallaste es un coral arrecife coral tira te vas a estrellar de nuevo tira el ancla tírala hay otro coral si me aparece la 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 choco ponte el sniper por si me cae un tiburon en serio que va a aparecer un tiburon que tu sabes va a aparecer un tiburon no se preocupen por mi yo solamente soy el support chico si obviamente yo pensé que el agua se iba a venir a noche que bueno donde esta el barco? si ahi esta la tranquilo cuando tenga rabado va a ser para protegerlo chicos esperate que estoy buscando el barco que no lo veo te visto ? venga pégale pues ohhhh donde esta a ese barco? eres un tiburon es un seis cuantos de daño me hizo la kyana? lo suficiente para que para que me diga esta que es verdad en uno segundo que cosa? Los barcos están debajo de nosotros. Ah, ok. Pero vamos al barco abierto, eh. Don't cry for me Argentina. Está tronado. Ya encontraste el Binance. Ah, está llave. Ok, ya, en serio necesito regresar. Bueno, ahora sí, vaya a la meta y no se desvíen. La última vez, ya saben lo que pasó. Déjame decir hay loot dentro de la isla. Vale. Tengo dos objetos. Era comprar... Pero ya bajé... Resonance of Fate. ¿Cuánto te costó? 25. Aquí debe de barriles. Ey, pero, ¿sabes qué? Que vi, el juego pesa 40 días, weón. Dije que estaba pesado. Por las texturas, por las texturas HD. Ya casi estoy detrás tuyo. Oye, no se metió el agua. Me pregunto cuánto pesaba en la versión de D. Sí. Tira, tira el cosito para acá. No, está ahí... Pesaba 10 GB. 10 GB. Ah mira, ahí está B. Perdón. Ahí está B. Bueno, ahora tienen... ¿Y con quién estás jugando con Cristian? Nice. Ok, tenemos que ir... Vamos, vamos, vamos. A Discovery Ranch. La Capitana ha desembarcado. Burning Blade. Fuimos hacia el este. Nos persiguen. Hemos pasado una isla fortificada de Estribor. Corregimos el rumbo hacia el norte. Lanzamos el cofre por la borda al sur de una pequeña isla. Atrasamos un nuevo rumbo al este. Ok, primero hay que encontrar esa isla llamada... Discovery Ranch. Creo que está por... Eh... El 16, el 17. El 17. Ese es el re... Lo que sea que esté es el real. Yo maté el clon. No Pedro, no estás entendiendo. Aquí está, ya lo encontré. Ok. Es tu guía. El cofre no está ahí. Nooo, coño. Esa es la isla donde ellos fueron. Luego ellos se fueron al este de esa isla. Ajá. De Burning Blade. Huimos hacia el este. El este. West. East. A la derecha. A la derecha nos persigue. Hemos pasado una isla fortificada a Estribor. O sea que al este... A su derecha había una isla fortificada. Supongo... Supongo Choco. Tú pagate el precio. Si, ellos fueron al este. Tienes que se llamen que Loth Gold Fort. Ah, no la ve. No, no la veo. Ahí está ven. Está al lado de... Es que está cerca del puesto comercial. Loth Gold Fort. Está en H17. Ahí está ven. Ajá. Ellos fueron al este. Esa es la isla fortificada. De la isla fortificada. La isla fortificada. La isla fortificada. Hemos pasado una isla fortificada a Estribor. Corrimos. Se fueron para el norte. Se fueron para arriba. Ajá. Y... Esa isla que chiquen a Island. Es donde tiraron... Es donde tiraron el cofre. Uy. ¿A dónde tiraron el norte? Al norte. O sea que en chiquen a Island. Dice que tiraron un cofre bajo el agua. Pasamos frente a un archipiélago de Burning Blade. Nos siguen. No, pero hay que buscar primero el cofre ahí. Ajá. Al noreste para el enemigo. Nos siguen de Burning Blade. Gana terreno. Pronto nos tendrán encima. Ok. Hay que ir a chiquen. A chiquen no sé qué vaina. Si. 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 Ok. Déjame meterme al agua. Eh... Vete... Vete recto. Con la derecha. Ajá, a la... Tengo un objeto para quitarle las cosas a... Con la vela lo mínimo. Aquí Ana. Voy a subir el... El ancla. Mira Juan, que lindo amanecer. Así también era tu papá en el yate privado que tenía. Dios mío. Tienes un trauma Pedro. Juan, ¿quién va a pescar con su papá en un yate privado? Chicos, chicos, en este servidor por favor dígame quién fue a pescar con su papá Marlins. Yo estoy privado. Ven acá. Nadie, por supuesto. Ahí está tu respeto Juan. Tu es muy mito, pero diferente. Puros burgueses. Puros burgueses. Juan, tengo un banjo. Todas las referencias. A ver, gracias. Baja la vela ahí por favor. Vente acá. Espérate, el viento está recto. El viento está recto. Uno. Agárralo, agárralo. Dale, ahí está. Fíjate. El mapa... Vamos para la derecha. De nada chicos. O sea que ahora soy Brook, Juan Sr. Artillero soy Usor. Cuando reprobé el barco soy... Soy Frankie. Estás hablando de gente que no conozco. ¿Qué? ¿Esto no estaba al día? Dios mío. Pero yo creo que la semana pasada tú estabas... Justo antes de cuando conoces... Juan Sr. Artillero estoy comenzando esa parte, pero ya sé quién se va a agredar. Gracias, Pedro. Gracias. No importa. Agárralo, cuento. O sea, si tú... Cualquier pismin que te haya visto Wampi en los últimos 10 años. No he hecho nada. Bueno... Mejor Adil, ¿no fue? Bueno, tranquilo. Hay cosas muy impresionantes que nunca te vas a esperar. Y esta semana pudo pagar el... La última hipoteca de la casa. Bien. Ok. Me falta poquito para comprar mis son, ya señores. ¿Qué pasó? Se puso el Mar Negro. Siiii. Para protegerlo, chicos. El papá... Ese mon muero de en vivo. Eh... ¿Será el Kraken? ¡Ay, alamierco! Chogo, chogo, dispara, 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 ya. Chogo, dispara, 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 dispara. Que cuiden que alguien tiene que reparar el barco. Hay que mover el barco. Hay que mover el barco. Ah, tienen que irse. No me voy a ganar. Por donde te diste a pararle. ¡Ay, jo, meni! Pero literal tiene que va a escapar. No me voy a ganar. ¿Qué está pasando? Estamos muertos. Por ahí. Auxillan. Y para le escuelcan, ¿no? Auxilio. A ver, pero... Quiten el barco. Espera un poquito. Choco está en el barco. No agarró, what the fuck. No agarró el... 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 El Kraken. Es porque tiene tinta. Está tirando tinta. Bueno. Choco hay que... ¿Dónde estás? No te veo. Me agarró el Kraken. A mí me agarró por tener que pegarle para que te liberaron, ¿o viste? El barco, Pedro. El barco. El barco. El barco. Chico, no puedo acepto. La ulti algo. ¿Dónde está el Kraken? ¿Para saber dónde está abajo? Hay que dispararle al tentáculo. Ni siquiera básico. Ni siquiera básico. Ni tan triste. Mira, ya se fue una parte del Kraken. Ya fue de mentir tan decepcionado. Pedro, ah, está el barco. Me agudio, Pedro. ¡Cálmate! Choco tiene que respawn. Eso demora... Eso demora como... Eso demora como 30 segundos. Choco, cuando el Kraken te agarra, tienes que dispararle a la... Yo le disparé. No, 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 no. O sea, cuando te alza, saca la espada, y le pegas y él te suelta. Así yo me liberé. Sí, yo lo liberé. Me liberé y me comió en el aire. Me comió en el aire. Ok, ahora hay que dispararle a los tentáculos con los cañones. Pero cuando ponen a un sniper abajo, me encanta que... Eso para dos personas es demasiado complicado. Ay, coño. Pégate. Pégale, pégale, pégale. ¿Quién es la escopeta? Disparale. Te estás dando daño. Te estás haciendo daño. Sí, por si el barco se muere, valimos verga. Debes alejarte de cosas, Pedro. Chico, tenía dos en top. ¿Qué pasó? Se apitó la bolita. Vamos a defender, Drago. Ok. Pero si la vemos puntitos rojos, ¿no? Ok. Puntitos rojos. Mira la parte que estaba brillando. Yo sí le estoy haciendo daño. Mira, ahora sí le estoy haciendo daño. Pero dispara de... Disparale, ¿no? Disparale. Ya sé si me apuntó más. Me apuntó algo y... Alza, alza... ¡Ay! El barco no me deja. ¿Están atrapados o...? Él nos agarra... Él nos agarra... Dale, Pedro. Dale. Es que el barco... El cañón es rígido. No puedo... Apuntar bien. Yo sí, yo sé. Yo sé. Tiene que ir a auxilio. Hay que maniobrar. El ancla no está tirada. Acá. Voy a echar ancla. Dale, básico. Dale, básico. Dale, básico. Oye, el ancla. No, no tiré el ancla. Es que el... Es que el barco no se mueve. Ya estás en el centro. ¡Oh, no! ¡Dispárale, Pedro! ¡Dispárale! 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 Estoy tratando, espérate. Ok. Una cabeza... Oh, ya. Cuando lo estás moviendo... Está... ...con delay. No puedo... ¡Ay! El barco no me deja, espérate. Tienes razón. ¡Chucha madre! ¡Qué tristeza! Disparale. Sí, es que no tengo bala. La munición infinita. Sí, pero las del cañón no. Las del cañón no. Las del rifle sí. ¡Ven acá! Me había falta bastante, padre. Estoy para allá. Un imbécil. Atrás hay tentáculos. ¿Te doy eso? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Me dio un tentáculo. Me dio un tentáculo. O sea, hay como chucha de ganas, güey. No, creo que... Tienes que tener una cantidad. Ay, Dios mío. Ok, tengo... Creo que ahora sí... Espérate. 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 No, Dios te vivo. Creo que lo que tienen que hacer es... ...no ganar... Terminar los tentáculos. Es que no vamos a... No vamos a... Hay menos. Hay menos de lo delante. Sí. Creo que es un mal lugar para pelear contra Quijana. Hola. Alguien debería estar arriba porque tú sabes. Está atacando el barco y... ...debe. Sí, déjale, déjale. Llegó la reparación y... ...lliga acá. Espérale al que está acá. No tengo bala, espérate. Espérate, no tengo bala. No usa el cañón, Pedro. Usa la... Usa la... Que no tiene bala. ¿Le diste? Sí, 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 le di. Cuando tú le das sale... ...en el cursor sale... Trae el hitmarker. Ajá. Ok, ya va otro. Oh, no. Ok, el chaco está en esta área. El chaco está en la boca. Cuando abre el agujo... Ajá, cuando abre el agujo dispara. Ahí está. Seguro que se ve este... Fallé. Es complicado porque... Me agarro el barco. No, no le pegue con la espada. Se han matado así. No, no, no. No me está haciendo daño. Pero dispara en el puntito donde está el rojo. No, no. No, no, no. Tengo el build completo. Y tengo el barco. No, no. No, no hay otro barco. No. Tienen un 1000 barco. Bueno. ¿Cuánto? 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 ¿Bastante? ¡Alzate! Dame un minuto ¡Está muy lejos! ¡Ahí es! Creo que en la boca le hacen más daño ¡Está muy lejos! ¿Vamos a hacernos los juegos? ¿Qué carajo? Tengo curiosidad pone a nadie ¿Qué hacemos? No meterte, obviamente Espérate, espérate Nos embestió, espérate Defendemos el dragón entonces Sí, 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 dragón Cierre el huevo Estoy bien eso, estoy bien eso ¡Aaah! El cañón se mueve muy lento Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No importa la torre Cualquier cosa Si la Kiana me viene a intentar matar Yo tengo como quitárselo Creo que ya no tenemos Jual de cañón ¿Se fue? ¿Se fue? No Dale, pues Se fue, eh Ahí se fue Los martillos negros Ya se quitó la tinta Dale, pues Vámonos What the fuck, man Cercador de crack Felicidades Ay, conseguiron un logro y todo Lograron un logro Dejame decir Me dejó un cubreco abajo Frendiendo de hueco A la vez A la vez Te quedamos casi sin madera Hay que buscar madera Sí, hay que Baja a una isla Y busca madera Esa es la isla de pollo allá Bueno, hay que ir contra ese... El man se comió un coco entero. Entra! Un pirata, un salvaje. También hay que buscar balas de cañón, ya casi no tenemos. ¿Les dio algo el crack o no le dio nada? Diciendo que entre. Hay un puesto de avanzada entonces también. Hay una isla al frente de nosotros, podemos tirar ahí o buscar provisiones. ¿Quieres ir antes de ir a chile? Si, por si acaso. Entra, 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 entra. Guía bien pues. Ok, dice que a la... A vavor. Un poquito a vavor. Ay, no puede. Recto, recto, recto. O pelearon el bollo. Derrotamos al Kraken, nos dieron un achievement. No entiendo como estamos perdiendo tan feo. No, ya nos dieron el achievement. Lo derrotaron. Lo derrotaron. Lo derrimos gravemente, por así decirlo. Lo ahuyentamos, creo. Lo ahuyentamos, creo. ¿Recuerdas y el Lord de esta vaina? Yo no sé cuál es. Chico, estoy leyendo y da risa porque dice que el Kraken ataca a navios de cuatro personas. Pero hay una pequeña probabilidad de que ataque un navio de dos personas. Estamos al lado, Pedro. Estamos al lado. Definitivamente. Snake Ice Nine. Choco. Te aviso cuando tiramos el ancla. Una probabilidad mínima de una... Gira, gira a Stribur. Porque al frente hay rocas. Un poquito. Ya, sigue recto, sigue recto. Manténla. La vera. Vavor, vavor, vavor. Pan, pan. Vavor. Más vavor, más vavor. ¿Pero quieres meter ahí? Si, vamos a quedar en la playita. Tira blanca. Ah, tírala, tírala. Tire. Hora de drift, ya. Gas, gas, gas. Ay, papá, viste el drift, viste el drift. Nice. Vamos a buscar provisiones. Yo tu salgo de ahí. Ay, yo estoy pendejo. Deja todo en el barco. Comida, madera, para cargar más checheres en los bolsillos. Ah, déjame ver el plan, vos. Oh, si tienes razón. Ay, se metieron en mí. Se han metido en... Uy, se te metieron en ti, que, vos. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos hacer para reiniciar el barco? Porque no vamos a aguantar mucho. Yo recono... ¿Cómo así, choco? Mira cómo está el golpeo del barco. Eso aguanta. Eso aguanta. Eso aguanta. Eso aguanta, hombre. Tú confías. Impresionado, chicos. Impresionado. Te acabo hundiendo. Eso aguanta, está como nuevo. Está como mi carro. No, 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 no. Te he visto el oído directo a barco. Y a llamo. Sí. Aquí hay barriles. Balas de cañón. Aquí hay balas de cañón. Vamos a agarrar a seguir la otra. Era para incendiar. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¿Esto baila? No, vamos a buscar provisiones. ¿Vas a ir al barco o vamos a seguir? No, busca más provisiones. Hay que buscar más. Encontré una mierda de tela. Granada. Bomba explosiva. Es la roja que es para prender fuego. ¿No te acuerdas que yo te prendí fuego ayer? Guillermo quiere jugar un 5 vs 5. Plátano. No. 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 Pura banana. Puro guineo. No. Su diagnóstico que usted es maricón. Se ha humillándose que usted es maricón. Encontré una botella. ¿Oíste? Está en up aquí. ¿Qué va a decir ahora? No sé. Parece que es de oro. ¡Y un cerdito! Amo las conversaciones con Cassiopeia. Básicamente quiere ser del país. Pero después de eso vas a romper mi hueso, ¿verdad? ¿Y qué va? Nada más le faltó decir y dije acentones. Ok. Ok señores. Voy a dinar y regreso. Voy support. Casi que elijan. Hay que buscar madera, choco. ¿Oíste? Sí, yo conseguí un par de madera. Yo tengo bastante fruta. Encontré carabelas. Ya encontré madera. 11 de madera. 5 de guineo. A mí ninguno de ustedes me chinga. Esqueleto, ¿te viste? Ahí va a aparecer. Ahora se mató. Encontré un barril de pólvora. ¿Por qué estás robado? Se están violando. No, no, no. Sí. Ok. Estoy muy bien. Encontré más madera. Fruta, ya estoy lleno. Y si el plátano verde se ve dañado. He hecho que acá hay un barril de munición. ¿Lo quieres? ¿Esplosivo? Sí. Creo que se pone en el arpón. Y lo mandamos a volar y explotar. No, 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 no. Sí, creo que es así, ¿no? O sea, acuérdate que tú... ¿Cómo se usa eso, pues? No sé, lo bajan en el piso. Cuando alguien viene, le dispara ahí. ¡Bum! Vale, pues voy pa'l barco. ¡Ay, la puta madre! ¿El aire está en el puente donde parqueamos? Vamos a revisarlo, pues. Voy a dejar lo que encontré. Ahora sí. Llévense todas las cosas que están ahí. Mira las estrellas, mira las estrellas. Igualito que Panamá. Mmm, un pike. ¿Quién de ustedes va a mí? Sí. Ok, no reconozco las fosas. No reconozco las fosas. No reconozco las fosas. No reconozco las fosas. Ok. El Corki, el Corki, el Corki. Pero, pero, ¿qué es Gabriel? Una botella en el piso. O Neptuno. Obvio, esta vaina. Pola de cañón. Pola de dispersión. No robaste lo que había ahí. Oye, ¿cómo hice? ¿Hace rato que teníamos? No. Jajaja. ¿Tú saqueaste todo? A ver, ahora sí. Claro. Oye, no están explosivos por si acaso. No, después no jode el barco. Mejor lo hagan. Dale, lo dejenlo ahí mejor, pues. Pues sí, tienes razón. Ajá. Básicamente lo pensé, pero después pensé, no. Está muy bien. Encontré una misión. ¿Para qué hiciste eso? Encontré una, pues. Yo la dejé por algo. Hacemos más misiones, nos vamos a matar. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees eso? Ustedes pueden llevar la botella en el barco y yo, cuando la quieran tomar. Ah, me refería al Visual Novel, perdón. Me intriga esa nube roja que está en el fondo. Por su... Se la ve, ¿eh? Quema, se tomó mi oferta, ¿por dónde sale? Ey, mira, Moisés, Aurora, bolear. Ey, 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 ey. ¿Y por qué no van a ese vórtice oscuado? ¿Tú tal? ¿Tú que lo more? Vamos, pues. Hay que girar bien suavecito para la derecha. Ok, Choco. Por lo que veo... Si tienes razón, hay que girar a Estribor. Para evitar las rocas. Ya está. Yo le puse la vela bajita. Aquí todo va a la derecha. Aquí está el ancla. Voy bajando la vela, pa. No. No, no. Voy contra el Timo. Gira a Estribor. Estribor. Está escondido en algún lugar. Espérame. Vavor. Vavor, vavor, vavor. Ahora. Listo, pues. Es que es hueso. Yo no iba mal en antes. Creo que el guía ahora. Todo a la derecha. El viento está yendo para el otro lado. El nombre. El viento no está girando como yo quiero. Como tú quieres. El viento guay. Aguita. Estás así. Recto, Choco, recto. Mantén el curso, Capitán. Ey. Hay un altavoz. No sabía. Una de risa que cuando estamos viendo la película, Crucisui era literal el Titanic. Pero con zombies. ¿Qué? Yo nunca esperé. Entonces Juan, tú empezabó. Que saliera el iceberg. Hay que parquear atrás frente. Juan, entonces tú. Tú, tú. Y qué más dura. Tú, tú. Empiezas a jugar un juego en línea de cooperativo y ves el vórtice oscuro de la muerte y te vas directo para el vórtice. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Van para allá? No, estás loco. ¿Y por qué van para allá? Para allá están yendo. Eso anuncia la muerte. Vamos para una isla que está entre eso y el vórtice de la muerte. ¿Qué? ¿Qué es eso? Manito. Yo no estoy listo para eso. Ya. ¿Lograron Ben St. Kraken? Ajá. Sí, bastante. Eh... Estribor. Es un tío masoquito. Aparte tenemos que estar a la parte del norte. Ah, cierto. Tienes razón. Eh... Estribor, Estribor. Vamos a quedar justo en el norte de la isla. La vamos a rodear. Cuando la empieces a rodear ya literal estamos en el norte. Esa es la isla. Donde están las palmeritas. Gira Estribor. Hay una roca ahí cerca. Ya estamos llegando al sector Y. Creo que el vórtice está en lo que se... En... Clundry Valley me parece. Según la... La carta. Gira todo Estribor. Gira todo. La isla es esa palmera que ves ahí a la izquierda. A Vavor, Estribor. 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 Vavor, Vavor. Sí, Vavor. Vavor, Vavor. Tienes razón. Dios mío, di izquierda derecha. No, somos piratas Juan. Dios mío, detente por favor. Ya estamos llegando. Ya estamos en el norte. Estamos en el norte. Estamos en el norte. Hay que buscar un cofre. Que tiraron al norte de esta isla. Va a volar 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 a volar. El agua. Me encanta que todos lo tiramos al agua. Deje, wow. Tenemos que resolver una rima. Uy, esta bien bonita esta toma. Vamos a tomar el screenshot. Lol. Balas de cañón. Ey, carabelas. No me encanta que van a terminar matándole. ¿Esta era la isla? Si, esta es Shekin Island Bueno, déjame revisar Déjame revisar la guía Eso cambia, ya creo Está en algo muy profundo Puedes encontrar un tiburón Ya empezó a tirar Dejame revisar la guía Ahí dos Voy a revisar la guía, espérate Puedes encontrarlo Pero... Se ha quitado ¿Lo encontraste? Sí Pero ese no es el norte No sé, ese cofre antiguo Voy para allá No sé, papá Pero nos debería salir algo de la misión Adentro tiene que haber unas páginas Y un totem Está loco Vamos a abrirlo aquí mismo Es un zombi Protección Agarralo adentro O nos llamo el cofre Creo que tiene que bajar el cofre Ya ahí está Llévate el cofre Tienes que ver cuando apareció ese vórtice Pero tiene una cabeza gigante Y nos empezaba a hablar que le tenemos miedo Ok El diario El diario El diario Se fue a Bakio Así que ahora puedo farmear El diario dice Pero ya volvió y está poniendo hongos en todos lados Son estas las islas El escarabajo Cabernario Se oculta cerca de las lágrimas de la isla A menos que tenga siendo heralme El Shroud Breaker Ok, tenemos que buscar esa isla en el mapa grande Capitán, venga Al camarote del capitán Aguanta, aguanta Yo me acuerdo que Dependiendo del totem las islas son diferentes Este totem es escarabajo Es otra isla tan ta 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 He, yo no mas puedo cargar dos armas a la vez ah si ahora no te doy como escopete y sniper Osea que puedo cargar escopete y sniper Chucha pero y sin la espada te atacó o choco si, yo lo hice un poco tangente por el policing No, me gusta más la Sniper Ok Caras, Crud Hollow No, ¿Dónde está esa? No, ¿Dónde está Timo? No te dice las coordenadas tampoco Crud Hollow está en M16, fíjate Que se hizo WTF Ya la vi, está cerca de aquí Ok, tenemos que hacer una vuelta Tenemos que hacer un giro de 180 grados Estribor, estribor Ah, full Si, full estribor Mantenga, mantenga, mantenga Mata a tu sureste Este, esquivala A tu sureste, o sea, te vas full sureste Pero va a haber una isla y unas rocas al frente tuyo Tienes que rodearla Ahí, ahí ya ¿Vamos por la izquierda o por la derecha de esa isla? Como tú quieras Vamos a agarrar por el medio ¿Tú sabes hacer las emotes? No No Yo he visto que la gente que se sienta Fíjate en el menú, es que hay Una curación de teclado de esa, lo Todavía falta, así que rodea esa isla y sigue el sureste ¿Tú crees que ellos hicieron las animaciones de los dedos de los instrumentos como la vida real? Que están tocando las notas exactas No No No, te esfuerzo en eso Me da falta, mate el curso Aburriste al mar, a marinero de agua dulce Sin excusas, en esta tripulación Estaba haciendo esta misión solo Por eso pasaría la ña del escarabajo Y cuando llegué a la isla agarré el tótem Me lo solté sin darme cuenta Y no lo pude encontrar ¿Qué? What the fuck Hasta lo perdí el totem pues Ahí acaba la misión o no No sé Gira Falta, falta, gira Hay una vaina de dos Eso es un puesto avanzado, una vaina de comercio Ese es a Putin de Stephen No sé por qué el Keino me mató Fíjate, no, no, es que el lado está el puerto de esta isla Van Klaus Ah A tu vavor Está la playa Así que gira vavor Y quedamos al frente de la playa Ahí llegamos Oye, aquí hay un totem Oye, aquí hay un totem Sube la vela Vamos bien rápido Voy No va a poder parquear Eh, ¿nos están disparando? Baja, creo que baja el ancla ya Bueno, casi Baja el ancla Es que había un totem y no podía tocar la vela Es que había un totem y no podía tocar la vela Mira Este totem, ¿lo ves? ¿Lo agarraste? ¿Por qué tú lo agarraste? ¿Dónde lo tiraste? Estaba en el cofre No fue fuerte, la camisa me perdió Estaba en el cofre Estaba en el cofre Hay que ir por ese lugarcito ahí El que hincha me fue Ah, por cierto Vamos pues Le di co Le di co Van Klaus, ¿cómo te fue el torneo? Perdimos Ay... Ni ganó Nadie Estaba en el cofre ¿Cuánto cobró, chico? ¿Tienen tus armas? Si Bueno Protección El primer premio son 200 pales Cool Que no sé dónde sacar Si está, papá, vas a poner el totem aquí ¿Te perdiste? Estaba atrás tuyo cogiendo suministro Oh, una cueva secreta O sea, que no sé si Saludos Saludos ¿Qué está? ¿Qué está aquí? Sí, se dice Parece que hay que poner la mano Aguanta el farol Parece un gran bracer Va a la mañana Va a la mañana Ok Ok, ok. Quitate. No, no es eso, es otra manera para prenderlo. Debe ser con esto. No hay antorchas. Escucho carabelas. Levanta el farol para encender el... Ah, tienes que tocar R. Toca R y click izquierdo. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Eh, click derecho, R. Ah, perdón. Oh no, quedamos atrapados, choco. Qué trampa. Más tengo bala. ¿Y esto? ¿Nos ahogamos? Eh, hay que resolver un acertijo. ¿Cómo es el orden? ¿En el libro? ¿En el libro de siago? No, no sé cómo es el orden. El libro de siago, yo creo. Ah, sí, aquí está, aquí está el orden. ¿Pero hay cuántas? ¿Seis? Hay cuatro. ¿Las tres con las espadas? Hay cuatro. ¿Las tres con las espadas? Hay cuatro, eso es lo que... ¿Arriba o la abajo? No. Vamos a probar, pues. Los tres con el cuchillito. Con la espada, con la espada, con la espada, con la espada. No, no, espérate. Arriba... Eso no creo que... Está durmiendo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces es el de abajo. Oye, eso era mío. No entiendo. Qué raro. ¿No está? Ah, qué raro. Mira. Ahí, pegue, toca algo aquí. Entra solución. Probemos el primero. Probemos el primero. Claro. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora el segundo. Pon el segundo. ¿Por qué se...? Supongo. ¿Cuánto está el botón? Yo toqué el botón y se apagaron las luces. Ah, bueno, ahora... El de abajo, dices tú. El símbolo de abajo no está en la columna. No lo veo. ¿Ese es? Está mirando como un rombo. Sí, tienes razón. Pero no... No está en ese orden. No está en ese orden. Toma por un rombo, pa. Tienes tres rombos, pero ese... No está en ese orden. No está en ese orden. No está en ese orden. ¿Por qué no lo tocaste? No, pero... Pero no son cuatro rombos. Son... Son tres rombos. No está en ese orden. No está en ese orden. ¿Y qué pasa con el que queda? Es que hay un símbolo antes. Miralo. Es un bicho levantando... Ajá. ¿Ese? Ajá. Dice que no es... Vamos a poner primero. ¿Y al revés? Vale, al revés. Dale, pues... Pon el otro. Ok, pon el primero Espadita, espadita Si El primero no se puede porque el primer símbolo no está El primero, el primer símbolo no se puede Es que no está, no está, no está el símbolo ese Choco, busca en internet No da tiempo Si, todavía está a la mitad de la cámara Está ahí no está toda ambigua Yo creo que ahí está el lobo ¿En ese? Si, pero no sale nada Eh David, alguien quita el Corosti Despegate Corosti está bronqueando, ya lo muero Yo hago la choco Ah no Ah, tal vez sea este Debe ser este El último es Creo que lo hice No Ah, ahora es el tercero Ya, ya hice el segundo choco Ahora corto con el de abajo Ajá, ahora es el de abajo Ajá, está bien Sí, ya está bien Lo hice ¿Qué es esta vaina? La pura leche ¿Ves eso? Hay un símbolo de una escarabaja Una roca Supongo que esa es la pista ¿Dónde entramos? ¿Pista? No nos tienen que dar un objeto Atrás se abrió algo Esa es la puerta donde entramos Ajá, el timo va a 0.5 por Perra Esta pide la ataca a la izquierda Esta de aquí Cabemos, pues Aquí hay algo Medallón de la cripta Ah, te lo dije Pero solo es eso No hay más nada Ah, choco No sé Estoy ocupado con los zombies Estoy por el barco Yo quiero ver si lo puedo matar Fíjate en la guía Para así nada más el medallón Ahí está el medallón en el piso Que se es importante Ah, choco No hay más nada más A ver Que se puede matar Ah, choco No hay más nada más No hay más nada más Estaba Ah, con esto se dristea. ¿Oíste? ¿Oíste, Yoko? ¿Cómo es? El arpón lo puede estirar a tierra y el barco va a tristear. Mira, mira que lo acaban de clavar a la tierra. ¿Qué pasó, Félix? ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Para qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es el barco? ¿Qué pasó? un montón de cosas corriendo en el fondo automáticamente Dios mío, Animal Crossing ni ayer ni lo toqué contra una gema o una sirena bueno, ayer nada más entré a hacer cierta y hoy no, también, nada más que se me antojó algo y lo compré ahora tengo todos los vainas de de millo de todos los colores y todas las tablas de surfier interesamente nada más le tuve que era un barril de piratas yo no voy a usar eso, así que eso lo digo encontró una gema de la tercera vez que voy a su isla encontró una gema de una sirena, choco ¿qué cosa? le ha pasado a Gregalo con tres medallones ¿cómo? con tres medallones pero, ¿tás en la isla? bueno, chicos, yo me retiro toca hacer algo y además me dio sueño también ¿quién te dio esa autorización para dejar esta tripulación? me cuentan como como la exerción es la muerte la exerción es la muerte, Juan es para la isla pero, es la aparece más tarde se va a bajar por la foguita y después viene para acá está en la isla, choco ahí encontró una gema una sirena es un vaina que se busca de One Piece pero con la cara de Juan o sea hay uno detrás de la cascada que ocurre la entrada este al sur de la cueva es una cueva es una cueva no 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 hey, mira acá hay un bote eh que cool que cool ok, ya tengo mi catálogo ¡Vamos! No, ahora lo hago ¿Qué diablos? ¿Estás ahí? Voy No tengo balas Cuidado Tengo un barril explosivo Para que lo uses No hace nada a mi espada Está muy lechido en la puerta No te veo Ya tienes los dos medallones Tengo uno, no lo terminé java Nomás lo terminé, está en la cajada No te veo No te veo No te veo Hicimos un náufrago Hicimos un náufrago ¿Qué? ¿Qué hiciste con tu medallón? Lo dejé en el barco No te veo Yo también, esta es mi pie que me pierda la mía. Pero no, mi chiste. ¿El tercer medallón dónde está? Ah, dónde vas. En la parte, el tope de la isla, al frente de la cabeza de piedra. Arriba. Hay una cabeza así como, una cabeza de piedra. Así es, sí. ¿Cómo te bloqueas con la espada? Ah, te dejamos un video aquí. ¿Es el derecho? Sí, te rezo. ¿Cómo subimos? No sé cómo subir, espérate. Vamos a ver. Sí, por acá. Sígueme. Oye, las gallinas las podemos capturar, ¿eh? Sí. Hay una misión en el puerto. Carabelas. Y acá hay símbolos raros. Martín. Martín. ¿Cómo estás haciendo? Martín. Un cangrejo gigante. Mira la pintura de un cangrejo gigante contra los humanos. Martín. ¿Qué pasó? Estaba pensando y creo que tienes que empezar a leer. ¿Ah? Tienes que empezar a leer en inglés. ¿Qué podías hacer? Tienes que empezar por ahí. Lo que podíamos hacer es que leas una lectura. No lo encontré. Y... Hablamos de eso. Agárate por la derecha y yo agarre recto. Contra lo tuyo. No podemos ni que... Vamos a hablar un tema todo rando. Me quitar la cabeza. Tiene que estar por aquí. La palabra no va a salir. Carabela. Calaca. Esa es una manera. Lo podríamos hacer. Lo encontré. Lo tienes que leer. Ya tengo el medallón. Porque... El... El bicho verde aguanta más. Pa' delante. Ha mejorado porque leo bastante. Yo leo todos los días al menos un poco. ¿Por ahí? ¿Por la cueva o por acá? Por acá. ¿Dónde está el barco? Y ese es un poco más complicado que... Que... Voy a tirar mal agua. Yo ya casi me muero. A ver. Dale, dale, dale. ¿Dónde quedamos? ¿Por qué no puedo correr? Ah, este es la entrada. Este es la entrada este. ¿Por qué no puedo correr? Que no te acuerdas. ¿Cómo es? ¿Cómo nos persiguieron? Por eso mismo. Y trata cuando leas... Porque tengo poquita vida. Y trata de que si no estás seguro de... Ver... Que es una palabra. Cuando tienes poquita vida no puedes correr. En vez de buscar el traslado. A ver. Porque... Busca mejor el significado en un diccionario en inglés. Y lo leas. Y trata de buscar sinónimos que te ayuden a... A ver más o menos que... A ver más o menos que... A ver más o menos. Te loco. Hay que golear ya. Dale, dale, dale. Si. Atrás tuve una carabela. No tengo balas. Al barco. Al barco. Al barco. No tengo $10 perif. Dejadme a descargar. Dejadme a las columnas. Y a las columnas. Al barco. Al barco. Al barco. Al barco. Al barco. Hey, abajo del barco hay algo Encontré este cofre Encontré un cofre Voy, espérate Y poner los tres vedallores en el altar Y nos van a dar las siete páginas del diario, supongo Déjame abrir, déjame abrir que hay aquí Oro Oro descoberto ¿También te dio? Si Hey, una carabela, mira Eso es para la bruja Bueno, ya este cofre no sirve para nada Voy a tirarlo por la borda Voy a tirarlo por la borda Ok Esta es la parte final Ok, espérate Déjame recargar munición, que no tengo balas Voy a botar este cofre ¿Qué hiciste? Nada Me salió un mensaje A mí también ¿Viene alguien? Lo que nos mandaron a conectar a otro lado Sultando el mar con todos los jugadores Vamos a poner el barco listo para escapar Dale pues Dejame ver Dejame ver Cómo está el Puesto avanzado más cercano Pero Nada, lo que ustedes hacen es que lo que hicieron es el guarda Eh, tenemos que llegar al puesto avanzado para guardar Este es más cercano Ok Al sur Veo que hacen lo mismo todos los días ¿Lutea? ¿Nos mataron? Uh-huh No se salvó si te mataron antes de De hacer eso Pero Si pasamos Nos va a abrir la segunda misión Entonces Suerte ¿Cuál es tu medallón? El otro medallón, creo que está en el timón Ahí va uno Acá está el otro medallón Eh, pero no ibas a girar el barco Ya pone uno Cuando traiga el otro, ahí lo giro Pues En el tribunal POLOC Todo Bien Suerte No Dejame ponerme el medallón Tres Están Dejame Ah, ya sabes que nosotros hicimos trampas. Tengo el segundo medallón. Espero para girar el barco. Creo que podemos usar los arpones para girar más fácil. ¿Pero cómo giramos aquí sin golpear? Con el arpón. Fue magia. Fíjate que encontré más balas de cañón. Hay un montón de cajas. No te noto. Tice, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí. No, tuve que quitarlo porque... Mi mamá está pidiendo mi favor. No, ahí sí me responde. Pero en el WhatsApp... Ni lo había visto en las redes sociales. Qué gracia. Joana es bolera, pero yo... Ya la sí. Sí, ya lo veo. No le pidas más favorejía. ¿Qué te pasó? Lo de Dariano. Dios mío, tú estás explicando con ella. No, 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 no. Es que lo que pasa es que yo publiqué... Yo publiqué en Facebook diciendo como que... Qué canciones tú pusieras para mi funeral. Y entonces ella me responda. Y la fue. Ok, Choco. Pero es que es súper diferente. Tenemos 100 balas de cañón. Qué canciones tú pusieras para recordarte. O sea, también. Qué canciones tú pusieras para recordarme. Y entonces ella puso que Lamento Boliviano. Ahí sí me responde. Claro. Cómo puedo tirar... La canciones en todos los Karadokas que vamos. No, en verdad... En verdad difiere bastante. Cuando es en Meldau, tenemos de Kato, Sakura, Karkato... Y... Pero más de Kato que Lamento Boliviano. El Sota no era mucho más que... Lamento Boliviano. Es un Karadok normal. Baja la... Lo más poquito. ¿Subo la vela o la bajo? Va, sube. Al máximo. Ajá, al mínimo, al mínimo. No. No. No estás solo. No me dejes de agua. Déjame dentro de la pala. Claro que sí te debe de dejar. Claro. Sí, mira. No, mira. Estabas tocando la que es para girar los lados. No. No, mira. Que tengo la Spire y me lo sueltas. Se te bubeó. Cambia al rifle. Ahora? No, mira. No. 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 Tampoco. Salte y entré de la partida. Rápido antes de que invadan el barco Abandonen la parte de ahí Cierra Este cheesecake tan malo Por eso no como cheesecake No, hay unos bien ricos Pero a este queso le falta Debería haber agarrado el otro No me sé la opción para regresar ¿Qué? No me sé la opción para regresar la partida Que raro, te voy a invitar Mi tripulación Gestionar de tripulación Ajustes Esperate Es más, dice que ya van a abrir el aeropuerto Ahora sí Ahora sí, supuestamente ¿No te sale unirse a mi partida? No Está solo ¿Y cerraste el juego o solo cerraste el menú? Abandoné la partida ¿Cómo invitar amigos? Ya Estoy invitando Marcos Tu invitación ha sido enviado correctamente Listo Ahora sí ¿Ya entraste? Dije lo de Marimar a mi, mi mamá se cagó la risa ¿Por qué? No te veo Porque no se esperaba que yo tripulación Bueno, no he entrado Guau Súper raro Cualquier vez que escuches esa canción me voy a acordar de ti Ahora sí Es imposible no hacerlo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir esto, no? No, ya, ya, ya está, ya está bien Sube el ancla Vamos a darle despacio ¿Subí el ancla? Sí, súbela Tristías con el arpón, no con el ancla Ahora usa los arpones Mira, mira cómo está girando ¿Estás viendo cómo está girando? Ajá Chucha, 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 chucha Va a chocar Oh, qué cool Ok Ahora Baja la vela Tira el ancla Ajá, sí, sí Ahora ¿Tiraste el ancla? Ok Ya podemos salir Pongo el timón, reto ¿Ahí está recto? ¿Este? ¿Cómo veo si estás recto? O sea, tú lo sientes Como un par de vueltas Creo que es este Es aquí Ahí está recto ¿Tienes el último medallón? Ten cuidado Que a la izquierda Hay una roca ahí Por ahí No El último medallón Debe estar en el piso Aquí está Ok Ok ¿Pusiste el ancla off-in? Repárate para que escapa como Jack Star Tananan tan tananan 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 ¿Vas a ir con él? Tenemos que terminar la pisión Uno agarra la vaina y el otro sale corriendo Los dos salimos corriendo Dale, pues yo agarro la vaina Uy Va a salir un escarabajo eh Bastante esqueleto creo Dale pues Tienes que ir para allá Tienes que ir para allá Porfa Mira eh Parece un vaina azteca Ahí te ves maraguras Puesto el tema de los pelotas del caribe Dale Tienes el lugar Bueno es por un rebusco Me parece que no atacan a Me atacan al 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 NPC Lo deje Lo deje Lo deje Voy Puesto avanzado oficial Gira a Vavor Vas a una isla Después de esa isla hasta el punto de avanzar Creo que había una misión en la isla ¿Oíste? En esa isla había una misión ¿Cuál es la misión? ¿Aca nos fuimos? Si Si Había una vaina para De un poema For the shit Quiero entregar eso una vez por todas Yep Definitivamente Voy para El carajo Captain Pero te fijaste si estaba en buen rumbo Si Pero es que Es que Es detrás de esa isla Detrás de esa isla Está el El punto de avanzar Un momento a la derecha podría parar Muy bien Creo que no es la granduta que está en el fondo Si, es la granduta que está detrás de esa isla El frente Es el punto de avanzar Pensé que no iban a perseguir los esqueletos con barco Ah, sale la musiquita Si Ir a un poquito a A vavor A vavor Para no encallar Y luego sigue recto Tu puedes escuchar la música desde acá Si El puerto playa Eh, recto no? A ver Tu sabes que este juego Lo criticaron mucho cuando salió Porque No tenía el modo historia Y tenía poquito contenido Solo tenía El kraken Eh Las bateas con los otros piratas Los esqueletos Y las misiones Y las tesoros Y ya Entonces con el tiempo le fueron metiendo más contenido Si Ya estamos llegando Es la isla del frente Y Porque Herrera dijo que Que ellos necesitaban tiempo para actualizarlo Para actualizarlo Lo escuchas Y le agregaron el modo historia Que es lo que estamos haciendo Agregaron creo que otra facción Agregaron el megalodon El kraken creo que No tiraba tinta Y entonces tu te metías bajo el agua Y el kraken Nada mas vayas a los tentaculos No vayas al kraken Le pusieron la tinta para taparlo ¿Quieres mover la vela un poco va? Voy Oye estamos llegando Ya la estoy subiendo No deseamos moverla por el viento La dirección No se Uff Creo que esta no es la que querían Pero Es mujer Luego miras tú Y se acabas de sentir O no No escucho la música del 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 pod Yo tampoco Creo que si Creo que si Tuve un poco la vela Si Si Voy a usar el arpón ¿Vale? Para tratar de Queda cerquita Vamos a tirar la 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 Si Prepárate Tira Por favor Oh fie fie Dale Le di Le di Mira mira Dale Pero tienes que poner la ancla Tírala 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 Bueno No fue muy bien Pero Creo que funcionó Pero si Podemos parque Si Si tenemos bastantes cosas Graven Graven Podemos parquearnos con No tienen el Showbreaker Si lo tengo Coge el cráneo Que tenemos varias cosas Ven Hay una copa de plata Una avena de oro Y una carabela Vamos a entregar esta avena primero Si Si Yo tengo el Showbreaker A la izquierda Oye Esta área es segura No nos pueden atacar a otros piratas Estoy creyendo No El gran ramos El gran ramos He escuchado todas las historias Pero para que realmente Hacen el 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 5 minutos en esa lluvia Ahora, déjame pensar He escuchado que el Capitán Briggsie se hizo a la sureza del campo Si eso es verdad ella podría saber los quejados de estos malditos No lo que nunca le diga A veces incluso los mejores piratas fallan víctimas de su sufrido y eso cambia la sangre de sus huesos le da poder pero le da dentro El Capitán Briggsie es una de esas abominación La gente llamó los lords de los quejados y la mayoría de los piratas huirán de su camino No incluso la Oración de Sánchez les intenta desafiar pero tú vas a tener que hunt uno Tengo ojos y ojos across the Sea of Thieves Si te agregas cualquier de las piezas veré que están restaurados a la Shroudbreaker por tu nombre Por ahora vas a Plunder Outpost y hablar con Madame Olivia sobre Briggsie buscar las cuatro no pero mañana lo que está diciendo este man Ok vamos a cobrar lo otro que trajiste y este es el plástico eso creo creo que es con la bruja ayer entré en 2000 y algo era con la bruja si hay más cosas ahí oíste creo que hay una carabela y ahí eh consiguió un sombrero hay una copa hay tres objetos más trae la copa creo que la copa es con el man de las monedas van de las monedas el van del oro el que está aquí en la tiendita que no es la misión al principio ajá creo que el te va te va a cobrar el cráneo si te lo dije ahora tengo 15300 no 15700 yo puedo comprar mierdas si yo puedo comprar el barco de Banjo Kazooie que está bien caro es el último no? no hay una cosa había un vaina de tela no lo viste? no para que no me dio nada para que no me dio nada entregar a Henry el salvaje a las crook hollow crook hollow es una isla ya estuvimos ahí si tenemos que zarpar podemos hacer eso antes de parar? crook hollow donde vinimos no? esperate si hay había que entregarse al náufrago el náufrago cuando nos vamos a por eso? no se pero es un es un es un es un cofre mira vamos por allá po déjame ve cuando como se ve aquí compraste algo? no ah? no vale vamos para allá po vamos al anco estoy subiendo al anco aquí se ve aquí se ve el único panameño en el programa es el colonel se y quieren que gane el como debe ser dije colonel se el diome es? lupe lupe estamos en contraviento no no mi mamá me esta hablando de eso ni siquiera se ve que lo esta andando a lo mejor es el viento horizontal o como? es que el viento esta en nuestra contra mi mamá mandando los links para que boten si pero lo mejor no seria ponerlos asi a vertical porque no se que diomen es el mejor como asi osea para todo un lado para toda la izquierda para toda la derecha asi? si no se corta mas a a favor porque? porque darian un subsidio? para las niñas que son violadas para las niñas que son violadas de que le ayudan eso? no niñas que son violadas? si a las niñas una iniciativa legislativa busca que las niñas de hasta 12 años que resulten embarazadas producto del delito de abuso sexual reciban un subsidio del estado wow mas plata arriba tienen que tienen que atacar eso de manera viscada porque es mas economico es mas economico que poner educación sexual porque si poner educación sexual la gente los evangélicos se ponen bien recto y si las niñas se sirvieran ya no hubiéramos dado cuenta hubiéramos dado un cambio no hubiéramos dado nada ellos debes hacer cuenta de que eso nos sirve se prende la tutela muy bien es por el pueblo que manda ellos tienen iniciativas pero el pueblo que no es la habitación de mi casa ¿Qué es lo que se va? Pero bueno Ahí dice, ¿viste la otra? Dice que el Obrevesh Pero la era del metro con Martineri se robó 82 millones de dólares No En Coinbase ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Dónde está lo otro? No ¿Cómo? No, la noticia salió que de Suiza Habían salido 400 Se habían depositado 442 millones Y de eso 442 millones No, no, 48 Fueron a la norte de Martineri en Andorra ¿Dónde fueron la otra parte? Papá, a todos lados ¿Por qué nada más sacan a Martineri? ¿Tú crees que Él renderiza Las olas Nada más como a un radio de nosotros Y Él renderiza todo Claro que Pedro No, no, no Pedro Él lo que hace Él lo que hace es que Él renderiza En general A ustedes nada más Él no se renderiza global Por lo menos renderizará El servidor de ellos mismos Porque la obra es global para todos los jugadores ¿Sí? No, no, no Él no tiene que ser unificado Él tiene como un rate Arrededor tuyo Que se unifica Es decir que en cada sector Él tiene como una cosa específica No está como que full globalizado Porque si tú ves Tú te acuerdas El barco la vez pasada Que les robaron Que le hundieron La segunda vez El primer capítulo El barco está súper quieto El barco está súper quieto El barco está súper quieto Por el barco del gringo Que estaba al lado Está súper moviéndose Literalmente Ambos que eran físicas diferentes Está como más ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes? En el agua Está como más o menos En el agua Que literalmente Cada peces Que cada barco pues tiene su Su gravedad O ya en un evento Que ya sea un evento Ya bien masivo Que entonces ahí sí Se mueve como algo Que a 5 kilómetros alrededor Se mueven las aguas Que hundiéndose O como pasa en Piedras 13 Exacto Entonces Taimara Lo que tú decías Se escapó Choco Esa fogata Nosotros no la vimos arriba Ah Corre y la Martínez le manda un aguasón Y todo el mundo queda feliz Ahora debe haber algo de valor Ok Choco Hay una roca Al frente Ten cuidado Gira un poquito La vela Voy No estaba Estaba subiendo la vela Por eso estaba yendo a la roca Vale Gira Gira Ahora Estribor 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 Vamos Voy a tirar el ancla Aquí Vale Yo voy para allá Para traerle El buen ¿De aquí te va a tirar? Sí Dale Vale. Nos dieron 300 de oro. Jajajaja El ya salvó ah. Ah choco. Apenas que nos dieron el 300 de oro. Adiós podrido. Que por, levanten el ancla. Adiós podrido. Nos vemos en el episodio 3. Jajajaja Nos vemos en el episodio 3. Venga, se los ticos. No sé. Métale esa samba. Oye Pedro. La pagina que tu mandas era para comprar. Esa pagina para comprar un juego que es. CDK Price. Esa pagina te compara los precios de todas las paginas que venden llaves de juego. Dice cual es la mejor. Tienes que meterle al chicha esta vaina. Es que Martín me estaba. No puedo hacer dos cosas a la vez. Como que no. Como sube el volumen y maneja el carro. Exacto. Martín lo aprendió de la mala manera. Vamos en buena dirección. Ahora pa donde vamos pa el... Ah, pues ya podemos salir no? Si. Bueno, por fuera pa. Dale chicos, hasta hoy, hasta aquí queda el capítulo 2. Suscríbanse. Suscríbanse. Voy a encontrar las chichis Pedro. Vamos a traer el barco contra el... Ah bueno, ya se fuiste. Ah, querías traer el barco. Puedes traer el menos con el barco. No, no, no. Que no puedes faltar la segunda todos los días. Ese es buena. Sus ley. Tienes...